Quiero que tu canto me guste, me canta y me pita a gozar Y que me suba tu bebé, que no funcita, sienta Quiero que tu canto me guste, me canta y me pita a gozar Y que me suba tu bebé, que no funcita, sienta En tu plato yo canto, en tu ciudad más baja y así voy entrando En tu plato yo canto, en tu ciudad más baja y así voy entrando Quiero que tu canto me guste, me canta y me pita a gozar Y que me suba tu bebé, que no funcita, sienta Quiero que tu canto me guste, me canta y me pita a gozar Y que me suba tu bebé, que no funcita, sienta En tu canto yo canto Y que me suba tu bebé, que no funcita, sienta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 And it's Gracias por ver el video Might have Bye 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No No Don't No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.